Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Coucou tout le monde, j'espère que la chorégraphie vous a plu Si vous avez envie de la prendre, rendez-vous le 15 mars à 18h sur tecaptons.fr Adiado Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda